El 28 de noviembre, 26 de abril de 2017 Visto la resolución de presidencia número 37 barro 17 considerando que a través de la misma se informan los bloques políticos y dependencias que correspondan que se suspende la realización de la primera sesión extraordinaria cuarta reunión que estuviera prevista realizarse el día miércoles 26 a las 9 horas del Corriente en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante que al hacerse presente en el recinto deliberativo los gremios ADOSAC, ATE, CEM, CTA, Partido Obrero y vecinos de la localidad para participar de dicha sesión extraordinaria y al encontrarse con la suspensión de la misma solicitan al presidente a cargo del Honorable Consejo Deliberante, concejal Tito Javier Lama asuma el compromiso de realizar dicha sesión el día 27 de abril a las 10 horas para tratar los temas ya pautados que al escuchar los planteos realizados por los presentes, el presidente a cargo del HCD se compromete en realizar la misma a fin de atender los requerimientos de los ciudadanos presentes que a tal efecto resulta necesario elaborar el respectivo instrumento legal de estilo por ello, el presidente a cargo del Honorable Consejo Deliberante en uso de las facultades que le son propias resuelve primero, dejar sin efecto la resolución de presidencia 037-17 por los motivos expuestos en los considerando de la presente segundo, prorrogar para el día 27.04 a las 10 horas la primera sesión extraordinaria tercero, comunicar a los bloques políticos y dependencias internas de este Honorable Cuerpo cuarto, comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal y dependencias que correspondan quinto, comuníquese, regístrese, cumplido, archívese Francisco y Tito Javier Lama acá hay una observación que voy a hacer yo como Secretaria General de la CTA que estoy acá yo no dije que pasara para mañana, para el 27 la sesión lo que sí dije y sostuve y sostengo es que tienen que venir a sesionar ahora en el día de la fecha se deja constante que ante la decisión tomada de manera unánime de los gremios presentes a los SAC, CTA, AT, excepto el gremio CET, han resultado estar adentro de las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de 28 de noviembre con la finalidad de quedar en vigilia para por haberse suspendido la sesión extraordinaria haciéndose responsable del lugar del lugar, dice, y de lo que pudiera suceder por lo cual la mesa de unidad sindical firma al pie de la página de conformidad ante mi presidente a cargo del Honorable Consejo Deliberante los efectos del resguardo de los bienes del lugar se ha procedido a cerrar las oficinas correspondientes asimismo dio lugar asimismo dicho lugar se encuentra en circunstancias aceptables para el normal desarrollo de las actividades diarias con sus instalaciones en perfectas condiciones bueno, firmo yo, Elida Ramos observación el presidente del HCD, señor Tito Javier Lama se compromete ante los presentes de mantener visitas contantes al HCD, cabe aclarar que a esta vigilia nos han llevado los concejales que se comprometieron a realizar una sesión extraordinaria y no lo han hecho, por lo tanto se hace expresa por lo tanto se hace expresa la responsabilidad de las autoridades de la institución si algo anormal sucediera Elida Ramos y Tuarte Jorge por la agrupación Vista Rosa de Adozal y Elida Ramos por la CTA y el compañero de Ate bueno ahí sacamos la y 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 sacamos la pero no está la declaración porque no lo vi la firma tuya está Tito ahora la vamos a poner en su sello está la firma tuya digo porque estaba filmándose pero no se escuchó tu firma ahí me parece que está en la redacción abajo le falta un nexo me parece bien firmate entonces vamos 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 listo a vamos vamos a vamos a a